Tiene dos fracturas. Las tres brigadas que tiene la Universidad Huracán en el recinto Las Minas fueron capacitadas para poder estar preparadas y enfrentar cualquier emergencia en el recinto universitario. Bueno, a la variedad de Huracán se le impartió lo que fue el primer auxilio, nociones en búsqueda y rescate y lo que es este uso y manejo de extintores. La Universidad Huracán cada día se prepara más en su práctica de higiene y seguridad para nosotros articular estos procesos con el cuerpo de bomberos de nuestro municipio significa o es muy importante porque nos va a garantizar esa seguridad que necesitamos tener en los diferentes espacios en los que trabajamos en nuestra. Uno de los objetivos primordiales que tenemos dentro del área de higiene y seguridad que estamos dirigidos por nuestra vicerectora, la maestra Leonor, es capacitar a las brigadas institucionales de emergencia. En el caso de nuestro recinto Las Minas tenemos tres brigadas. La brigada de primer auxilio, brigada de búsqueda y rescate y la brigada de prevención de incendios. ¿Cuál es el objetivo de tener esta brigada? Bueno, el objetivo es estar preparado. La palabra clave es estar, la prevención. La verdad es que es una experiencia muy bonita podría decirlo porque nos facilita estar al frente en un momento de una situación que merite auxiliar a cualquier tipo de persona en cualquier evento que se presente en la institución, y no solo en la institución sino que también en nuestros hogares, pero especialmente para auxiliar en nuestra institución. Entonces, la idea es que cada día nos preparemos y estemos siempre con ese entusiasmo capacitados y con el don de servir a la institución, con ese espíritu de salvar vidas. Mientras más preparación se tenga en materia de búsqueda y rescate, primeros auxilios y combate contra incendio, mayor es la capacidad de respuestas de nuestras brigadas. Desde CIUNA les informó José Gart. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.